Ecuador cerró con 7 medallas de oro, 7 medallas de oro, su participación en los Juegos Panamericanos de Santiago en 2023. En marcha, Daniel Pintado y Glenda Morejón ganaron la Procesidad Dorada en relevos mixtos, mientras que en karate, Antonio Acevedo contestó la última de oro para nuestro país. Vamos a ver, veamos, veamos, no todo es malo. Ecuador cerró los Juegos Panamericanos de Santiago con otra medalla de oro en marcha. La dupla conformada por los tricolores Daniel Pintado y Glenda Morejón ganó la Procesidad Dorada en relevos mixtos. El equipo ecuatoriano cruzó la meta en el parque de O'Higgins con un tiempo acumulado de 2 horas 56 minutos y 49 segundos. Morejón y Pintado ya están clasificados para los Juegos Olímpicos de París 2024. Jefferson Pérez, campeón en Atlanta 96, entregó las medallas. Realmente me siento muy contenta al saber que tenemos un gran equipo para esta prueba. También muy contenta al saber que es la primera marca a nivel del mundo, ya que, o sea, fue una prueba oficial. Y pues esperamos seguir mejorando. Yo bastante feliz con el resultado que tuvimos, con hacer equipo con Glenda, con que el resultado y las cosas nos hayan salido bien. Dar gracias a Dios y gracias a todas las personas que nos han estado apoyando. Y pues felices, hay que disfrutar este triunfo y pues pensar ya en París 2024. En la lucha panamericana de los 53 kilogramos, Lucia Yepes se impuso 6 por 0 en la final ante la cubana Laura Erín. La tigra ganó su primera medalla de oro en Juegos Panamericanos. La verdad estoy súper emocionada a ver cómo, como le dije hace poquito, no me iba a subir al colchón, pero le dije a mi entrenador, hablé con él. Profe, me voy a subir porque yo soy una tira y voy a demostrarle que aquí estamos para ganar. Pero hablé mucho con mi mamá, con mi entrenador y dije, bueno, este triunfo tengo que darle para Ecuador y así fue. El karate le dio la última medalla de oro a Ecuador en Santiago. Antonio Acevedo, en la división de menos 84 kilogramos, se proclamó campeón tras vencer 3 por 2 en la final al colombiano Rubén Henao. Muy feliz, la verdad, con Dios, con mi entrenador Dioniso, que de verdad ha sido un pilar muy fundamental. Mi familia, mi familia que me vino a ver, Augusto que también vino a verme, de verdad estoy muy agradecido con mis amigos. De verdad ha sido un ciclo olímpico muy bueno y voy a seguir trabajando para seguir dándole satisfacción al pueblo ecuatoriano, al deporte ecuatoriano y seguir sumando a lo que es mi disciplina a nivel mundial. Ecuador en Santiago 2023 cosechó 36 medallas, de las cuales 7 fueron de oro, 12 de plata y 17 de bronce, ubicándose a décimo segundo en el medallero general, informó José Borbón.